Reciban un cordial saludo. A continuación, resolveremos un ejercicio de regla de tres simple, pero aplicado a un trabajo total y trabajos parciales. El ejercicio nos menciona lo siguiente. Un conjunto de 50 náufragos llega a una isla con suficientes provisiones para 60 días. Este es el caso ideal. ¿Está bien? Hasta esta partecita nos menciona el caso ideal o proyectado, ¿no? Ellos han sacado la cuenta. Para 50 náufragos alcanzará para 60 días sus provisiones. Sin embargo, acá ya nos hablan de circunstancias que pasaron durante, en este caso, durante el viaje. Y nos dice, después de 20 días, lamentablemente, fallecen 10 náufragos. Entonces, acá ya lo podríamos tomar como una situación o circunstancia parcial, ¿no? Que no estaba en lo proyectado y que nos va a hacer variar, pues, nuestras provisiones y para los días que van a alcanzar. Y nos menciona finalmente, ¿por cuántos días adicionales alcanzarán las provisiones para los sobrevivientes restantes? Cuando nosotros observamos este tipo de ejercicios, tenemos que aplicar este teorema fundamental. Que el trabajo total o proyectado, ¿no? Que lo mencionamos, es igual al trabajo parcial 1 más el trabajo parcial 2 y así sucesivamente si hay más trabajos parciales. En este caso, hay dos trabajos parciales. Y nos vamos a dar cuenta, primero, que se necesita plantear, ¿cuál? El trabajo total, ¿no? O proyectado. En este caso, vamos a poner las magnitudes que vamos a analizar. Primero será náufragos, ¿está bien? Y en segundo lugar tendríamos días. Muy bien, entonces ya tenemos nuestras magnitudes. Pongamos los datos. Como caso total es el proyectado. Estaba proyectado que para 50 náufragos las provisiones alcanzarían para 60 días. ¿Está bien? Listo. Este es el caso proyectado. Le voy a subrayar una línea por acá para darnos cuenta que este es el total, ¿ve? Este es el trabajo total. Sin embargo, sin embargo, nos menciona que luego de 20 días, o sea, los 20 días que transcurrieron, los 50 náufragos, seguían consumiendo sus víveres normalmente. Pero a partir del día 20 nos dice, lamentablemente fallecen 10 náufragos. Si fallecen 10 de los 50, nos quedarán 40 náufragos, ¿no? Y nos menciona la pregunta, ¿cuántos días adicionales alcanzarán las provisiones para los sobrevivientes restantes? Para estos 40, ya no sabemos para cuántos días nos alcanzará. Por eso le ponemos la variable X. Muy bien. Hasta ahí estamos planteando de una manera súper sencilla y práctica. Pero acá viene lo interesante. Tenemos que analizar nosotros primero las magnitudes. ¿Cómo son? A más náufragos nos preguntaremos, ¿a más náufragos nos alcanzará los víveres para más días o menos días? Para menos días, ¿cierto? Genial. Entonces, ¿qué tipo de magnitudes son? Cuando uno aumenta y el otro disminuye, son magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? Porque si uno sube y el otro baja, son inversas. Pero ¿cuándo o qué pasaba cuando los dos subían o los dos bajaban? Son directamente proporcionales, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. En este caso, al ser inversa, recuerda, como lo trabajamos en clase, se multiplican las magnitudes, ¿no? Porque son inversamente proporcionales. Entonces, acá, el trabajo total o proyectado, ¿no? Víveres y náufragos para tanta cantidad de días, sería 50 por 60. Y acá tendríamos un total de 3.000. Esto era lo proyectado. Sin embargo, hasta el día 20 se consumió normalmente los víveres. Sería 50 por 20. Sería 1.000. Y por acá, el último caso que no conocemos, ¿no? Ya cuando fallecieron los 10 náufragos, nos quedó 40. Sería 40 por 40 por X. Entonces, acá, trabajo parcial, disculpen, trabajo total, que nos salió 3.000, tiene que ser igual o equivalente a qué? A la suma de estos dos trabajos parciales. ¿Ve? Entonces, acá ya nos damos cuenta y podemos plantear nuestra ecuación. Que 3.000, que era lo proyectado, va a ser igual a la suma de los dos trabajos parciales, porque en ambos también se van a consumir todos los víveres. ¿Ve? Entonces, acá sería 1.000 más 40X. Pasa a restar. Ahora, tendríamos 2.000 es igual a 40X. Vamos, cerito, cerito. Le sacamos cuarta. ¿Cuánto nos saldría? 50. ¿Pero 50 qué? 50 días. Para 50 días nos va a alcanzar los víveres para esas 40 personas sobrevivientes. Pero, ojo, acá la preguntita es, ¿cuántos días adicionales alcanzarán? Si acá para los 40 náufragos nos va a alcanzar para 50 días, ¿cierto? Para 50 días, por acá lo ponemos, para 50 días. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Entonces, fíjate. Al inicio nos decía que iba a alcanzar para 60, pero luego alcanzó para 20 y 50 días. Entonces, ¿cuánto tiempo se extendió? Entre estos dos se acumula 70 días. Pero estaba proyectado para 60. ¿Cuántos días adicionales entonces tenemos los víveres? Para 10 días adicionales. Entonces, esta sería la respuesta final. ¿Ve? Para 10 días adicionales. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.